Bienvenidos a esta entrevista, gracias por acompañarnos. Se nos hace necesario hacer conocer las visiones, las proyecciones que cada profesional dentro de esta política, de este nuevo gobierno, de esas aspiraciones que usted y yo pusimos al momento de dar el voto, de un cambio, pero de un cambio positivo. Pero hay muchas cuestiones que hay que arreglarse de aquí hasta diciembre, siempre lo digo. Enero ya comienza un poquito más de ejecución. Hasta diciembre son temas de arreglos, posesión, papeleos y un poco de cosas. Darse cuenta de cómo está la situación, independientemente de que uno lo sepa, pues tiene que de aquí hasta enero decir cómo lo vamos a hacer. Entonces, para ello, ya tenemos en doble pantalla a la ministra de Agricultura, que nos acompaña, Tanji Vera, para poder dialogar un poquito de cuáles son las proyecciones que tiene en sus manos respecto a este nuevo reto que tiene. Buenos días, bienvenida. Over, muy buenos días. Un abrazo grande a quienes nos siguen a través de este importante medio de comunicación. Gracias por la invitación. Bueno, gracias también por haber aceptado y darse un tiempito. Sabemos que está bajo una presión terrible de estar moviéndose por todo el Ecuador, no solo Maraví, todo el Ecuador. Bueno, lo bueno que ya tenía un cierto aspecto de una dinámica en temas de la asamblea, pero no se compara una cosa con la otra. Eso cabe mencionar. Hay preguntas que hemos reunido en base a consultas con agricultores, con profesionales en la materia y también hemos tomado algo de los discursos que dice Guillermo Lazo en cada intervención sobre el tema de fortalecimiento agropecuario. Una de las preguntas es, ¿Ban Ecuador está preparado en referencia a los créditos del 1% que Guillermo Lazo propone en sus discursos? Bane con la historia del agricultor, del campesino, y nos encontramos trabajando justamente en un plan que nos permita incluso digitalizar a esta importante institución pública que, dicho sea de paso, hemos venido viendo, es ineficiente y es algo que, por supuesto, vamos a combatir, vamos a cambiar en este nuevo gobierno. Y una vez que logremos este objetivo, que es nuestra prioridad, por supuesto, lograremos incluso entregar créditos de manera oportuna, a baja tasa de interés, a largo plazo. Debemos de crear nuevas líneas de crédito más específicas que puedan garantizar justamente el desarrollo y la prosperidad para el campo ecuatoriano, para esa familia que necesita capitalizarse para seguir produciendo, para seguir incluso dándole valor agregado a esos productos que, dicho sea de paso, tenemos también un objetivo claro, acercar al pequeño y mediano agricultor, incluso a la comercialización. ¿Por qué no pensar en que nuestros agricultores puedan ser incluso exportadores? Y de esa manera dejar de lado el tema de la informalidad, el tema de la especulación que hoy es un gran problema en el sector productivo de nuestro país. A esto entendemos que el crédito está enfocado más a favorecer a los medianos productores, de ahí hacia abajo, más que a los grandes productores que ya tienen una solvencia económica dada. ¿Y de qué manera ellos podrán acceder? Hay un papeleo muy grande por hacer, porque en su momento también un gobierno dijo, pues vamos a favorecer a la gente del campo y tú tenías que hacer un papeleo de aquí a Quito, entonces se le convertía en algo problemático. Hablaba de digitalización y hablaba de lo ineficiente que hoy resulta acceder a un crédito de manera rápida, ágil. ¿Cómo lograr que se quede en el cajón del olvido la burocracia, la tramitología, este papeleo que muchas veces genera desesperanza, algo de decepción en nuestros agricultores, justamente innovando, haciendo uso de la tecnología? Y yo creo que este es un reto que debemos justamente tomarlo y lo tenemos como prioridad y justamente así garantizaríamos que incluso ya no hayan esas colas enormes en Ban Ecuador que hacen justamente perder tiempo, que nuestros agricultores tengan que volver al otro día y esto es realmente lamentable, lo rechazamos y es lo que vamos a cambiar en este nuevo gobierno. Claro, y también a veces el padrinazgo, porque a veces sucede que si tienes padrino te dan el crédito, si no te mantienen y tú no haces nada, ¿no? Y lógicamente con proyecciones, que ahí entran ustedes con el tema de asesoramiento técnico. Y dentro de eso nos combinaban una consulta también para compartirla contigo y es ¿de qué forma el Ministerio de Agricultura genera recursos para tener técnicos capacitados? Dado la cuenta que en este gobierno anterior se retiraron muchos, o sea, se los sacaron de su cargo y quedó un poquito reducido el personal para atender. Además, la generación de recursos para implementar la indumentaria, la transportación, suministros técnicos y todo lo que se desarrolla con esta gente que va a asesorar a la gente del campo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería cuenta con técnicos muy valiosos, pero también es una realidad que el presupuesto de esta cartera de Estado se ha ido reduciendo de manera considerable. Lo que ha hecho, por supuesto, que hoy ya no tengamos la cantidad de técnicos que puedan operativizar todos los temas, que puedan estar cerca de nuestro agricultor, que lleguen al campo. Y un problema adicional y uno de los principales con los que me encontré al llegar al Ministerio fue que los vehículos en donde se movilizan nuestros técnicos estaban justamente un porcentaje bastante considerable en malas condiciones. Pero fallas mecánicas realmente pequeñas hacían que no se pueda lograr tener esta operación, esta logística a la mano para poder llegar a la ruralidad. Hemos ya iniciado un proceso de reactivación de estos vehículos. Este ministerio, OBER, queridos amigos, es de territorio. Nuestros técnicos deben estar cerca del agricultor, cerca del platanero, del bananero, cerca del productor de cacao, cerca de nuestros pequeños medianos agricultores. Y aquí sí yo debo decirles que en lo personal estoy encargándome de recorrer todo el país porque si hablamos de tener una verdadera política pública agropecuaria, esta la debemos construir con ustedes, cerca de la gente, obteniendo información de primera mano para poder ejecutar lo que realmente ha venido haciendo falta en el sector rural de nuestro país. Estas brechas que separan el campo de la ciudad son justamente consecuencia de que no ha habido un trabajo articulado entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Agrocalidad, Instituto Nacional de Investigaciones y, por supuesto, Ban Ecuador. Y hoy nos estamos encargando de unir todas estas entidades para poder fortalecer al ministerio y, por supuesto, a nuestros agricultores. En el 2018 se practicó la quema de terreno de más de un 64% de la superficie destinada al cultivo. En el plan de gobierno del presidente Guillermo Lazo propone un programa de sostenibilidad y bioseguridad de los cultivos a través del Ministerio de Salud y Medio Ambiente. ¿De qué manera se va a llegar con este mensaje, sobre todo en esta problemática que es a nivel Ecuador, no? Debemos empezar a hablar de sostenibilidad o ver esto es una demanda mundial. Debemos cuidar el medio ambiente, debemos tecnificar al campo, pero también debemos jamás dejar de mencionar sobre estos objetivos de desarrollo sostenible que hoy son una demanda mundial, que hoy deben aplicarse en el Ecuador con las distintas carteras de Estado. Hoy hay una nueva coyuntura, hoy hay nuevos ministros y, sobre todo, hoy hay un trabajo en equipo con las demás carteras de Estado, finanzas, Ministerio de Comercio Exterior y Producción. Yo creo que definitivamente esto nos ayudará, por supuesto, a cambiar y a lograr un encuentro real con la ruralidad ecuatoriana, con ese campesino que espera también ser atendido, que espera tener un acceso fácil, ágil a los créditos, que espera tener su título de propiedad. Uno de los ejes que es parte de nuestro plan de trabajo, OBER, es justamente que a través de la Subsecretaría de Tierras podamos de manera eficiente entregar a nuestros campesinos este título que incluso les permite tener acceso a un crédito. Esto también es lo que ha venido trayendo como consecuencia, lamentablemente, una pobreza rural que nos preocupa, alarma y de nosotros depende, junto a nuestras acciones, poder combatir aquello. Es importante escuchar y se alegra la gente cuando dice nos vamos a preocupar por la gente del campo, pero al paso del tiempo no llega esa ayuda necesaria. Y estamos hablando del agricultor de a pie, del agricultor que no se mueve en carro, sino que se mueve a caballo. Y una de las preguntas es si se tiene algún plan de capacitaciones a productores, considerando que en el 2018 más del 91% de personas productoras no recibieron capacitación y ahí justamente pecan en a veces sembrar cultivos de porque ahora está en buen precio, pero cuando ya esa cosecha está para levantar, pues ya todo es diferente. Y a esto también la capacitación más técnica, porque ya hablábamos en su momento que ahora el campo es un poco, digamos que más fácil trabajarlo porque tenemos herramientas, pero hay que saberlas utilizar. ¿Hay algún plan justamente para entrar a ese sector mucho más pequeño, no tanto al mediano ni alto, sino justamente por la parte base, que son dos hectáreas, tres hectáreas, diez hectáreas, no sé? Sí, por supuesto. A ver, lo importante es dar un acompañamiento al agricultor con capacitación técnica, pero también aquí hemos visto un problema gravísimo, es que justamente no ha habido un acompañamiento financiero. Debemos enseñarle también al agricultor a poder optimizar los recursos, a poder optimizar ese crédito que te entregaba en Ecuador, a poder incluso invertirlo en lo que realmente vaya a ser rentable para nuestros agricultores. Yo creo que hoy también algo que nos permite lograr ese desarrollo, ese fortalecimiento, esa potenciación en el campo ecuatoriano es pensar en lo que hoy demanda el mundo comer. Los productos tradicionales, convencionales en el Ecuador son importantísimos, pero no dejemos de pensar en innovar, empezar a producir lo que hoy está generando gran impacto a nivel nacional. Hablemos de la pitajaya, hablemos del aguacate. Yo sí los invito a nuestros agricultores que a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que tiene proyectos potentes para poder lograr aquello, para poder capacitarse, para poder incluso acceder a créditos, tomen esto como herramienta. Aquí lo que ha hecho falta también es una comunicación que nos permita tener información real sobre cada uno de estos proyectos. Aquí debo ser, Over, también muy enfática en decir que lamentablemente se nos han hecho o se nos han ido recursos de las manos en proyectos que están siendo financiados por organizaciones internacionales, pero hemos ya logrado diálogos, hemos logrado acuerdos para que estos recursos se mantengan en el Ecuador y puedan obviamente de esta manera seguir dándole la mano a quienes necesitan estos recursos en el sector agropecuario. Hay sectores como el sector arrocero, por ejemplo, en Guayas, estaban un poquito desacuerdo con el tema del diésel y esto era un impacto fuerte para su sector ya que se movilizan a través de un transporte y la economía se mueve a través de ellos también por el tema de arroz, que somos un país de mucho consumo de arroz, para esto también llegaba arroz de otro país también en algún momento. Ellos manifestaban que el sector atravesaba por varios problemas en la producción. ¿Se les brindó una solución a ellos? ¿Cuál es el diálogo que se ha mantenido o se mantendrá? Los costos de producción sin duda alguna son una gran problemática en el sector agropecuario. Cada día vemos que se acrecentan y esto es algo que por supuesto nosotros estamos encargándonos de estructurar mesas técnicas con los actores principales que son nuestros agricultores y por supuesto con cada una de las subsecretarías, subsecretaría de comercialización, subsecretaría de desarrollo agrícola y sobre todo nuestros agricultores y campesinos que puedan ser propositivos y que puedan justamente a través de este trabajo muy técnico, muy objetivo, poder tomar decisiones para poder obviamente combatir esto. Entonces, si logramos bajar costos de producción, los beneficios para el sector agropecuario serán mayores y en ese sentido esa también es una tarea que la podremos lograr con otras carteras de Estado. Bueno, tienen muchos retos por cumplir y hay muchas aspiraciones de tu gente, o sea, la gente del Carmen. Está feliz, tenemos dos asambleístas, tenemos una ministra, pero esperan resultados. ¿Qué puede esperar de ti? De ti como profesional, sabemos que ahora te debes a Ecuador, no tanto al Carmen, pero tu gente, dice pues, ahora Tanji nos representa, ahora tenemos a alguien que va a dar nuestra voz para que se favorezca a la gente del campo. El tema platanero, el tema cacautero, el tema turístico también, que va de la mano todo esto, ¿de qué forma se planea ayudar? ¿Al sector del Carmen específicamente? Porque esa era una pregunta que nos estaban diciendo, plantele para ver nosotros qué recibimos por nuestra gente, porque nosotros la llevamos allá. Mira, Ober, yo creo que aquí debo una vez más agradecer todo el respaldo, apoyo que me ha brindado este cantón, que me ha dado grandes oportunidades. Gracias a todos ustedes por sus mensajes, gracias por confiar, gracias por ser parte de este logro para el sector productivo. Aquí mi compromiso es trabajo, 24-7. Una de las principales reuniones que sostuve una vez que fui designada como ministra de Agricultura y Ganadería por nuestro presidente Guillermo Lazo fue justamente una reunión con la Federación de Productores de Plátano del país. Y sin duda alguna, pues hoy ya estamos encaminando incluso una acción que parecería ser estaba en el congelador en las anteriores administraciones. El Carmen tendrá una unidad técnica de plátano lo más pronto posible. Hemos ya encaminado esta lucha y para mí este es un objetivo principal. Este sector ha sido golpeado. Este sector atraviesa hoy por una situación crítica, por el moco que ha afectado a un gran número de plantaciones de plátano en nuestro cantón. ¿Y cómo combatirlo? Justamente con investigación, justamente con un acompañamiento técnico que sea eficiente. Y es esto lo que se logrará a través de esta unidad técnica, es esto lo que me llenará de mucho orgullo y compromiso para seguir justamente logrando revertir lo que ha afectado tanto al sector platanero. Así que estamos trabajando 24-7 para poder atender cada una de las demandas que tienen los distintos sectores productivos del país. ¿Cómo se encuentran las piezas ya ordenadas? ¿Todavía hay algo que ordenar dentro del Ministerio para poder desarrollar todo lo que hemos hablado ahora? ¿Ya hay gente ubicada donde tenga que comprometerse al 24-7 como manifiestas? ¿Ya está todo eso seguro? ¿O todavía se espera un proceso más de, digo yo, de acomodar un poquito las piezas para llegar a la ejecución? Hay mucho por hacer en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, OBER. Nosotros hemos logrado ya reestructurar todo el jerárquico superior. Es decir, ya tenemos todos nuestros subsecretarios, viceministros, coordinaciones. Ayer justamente sosteníamos una reunión con todo el equipo, gente muy comprometida, gente valiosa. Este Ministerio logrará cada uno de sus objetivos únicamente trabajando en equipo, en unidad. Me siento orgullosa con cada uno de los subsecretarios. Hay gente que conoce de manera muy técnica el sector agrícola, el sector ganadero y esta gente es la que justamente tiene también disposiciones ya de estar en territorio, de atender a nuestra gente, de acercarnos al campo y de poder ejecutar cada uno de esos proyectos que no se ha logrado en años anteriores, pero que nosotros lo lograremos porque el campo para el Ecuador debe de significar desarrollo, prosperidad, empleo, divisas y sobre todo esta relación más cercana con mercados. Mercados de libre acceso, OBER, para nuestros pequeños y medianos agricultores. De esta manera podemos combatir también esta intermediación que le ha hecho mucho daño al productor, al agricultor. Bueno, el Carmen está con, o sea, Tangy está en el Carmen o regresa una vez al año, no sé, porque se me ocurre que está recorriendo Ecuador y ya el Carmen casi no la ve. Bueno, la mayor parte del tiempo estoy en la ciudad de Quito, pero también intento llegar a la provincia del Guayas y mis recorridos los fines de semana por el país hacen que llegue a la provincia de Manaví o cualquier otra provincia en donde tengamos que atender temas importantes, pero siempre intento estar en la provincia de Manaví, muy cerca de nuestra gente, trabajando, haciendo territorio y llegando a la ruralidad, llegando a escuchar a esa mujer que también produce la tierra, a ese joven que espera tener oportunidades en el campo. Hacia allá también caminamos y hay proyectos muy potentes que nosotros fortaleceremos para lograr entregarle herramientas a las mujeres ecuatorianas, a los jóvenes, al agricultor en general. Bueno, con nosotros ha conversado la ingeniera Tangi Vera Mendoza, ministra de Agricultura y Ganadería, respecto de los planes que se tienen programados. Ya hemos dicho, demos paso hasta diciembre para que todo esto se organice un poco más, para que se dialogue, se llegue a acuerdos y a partir de enero pues las acciones de seguro van a venir más, sobre todo con el proceso de la vacunación que nos va a permitir reactivar también el tema comercial porque muchos planes se pueden tener en la mano pero si no, la gente no puede salir a hacer sus actividades a trabajar, el turismo, entonces mayormente todas las proyecciones que uno a veces tiene en papel y sin mente no llegan a ejecutarse. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ti, Overno. No quisiera dejar de mencionar que debemos vacunarnos, que debemos aprovechar esta herramienta para poder estar sanos, para poder continuar trabajando, para poder lograr de una vez por todas esa reactivación económica que anhela el Ecuador. Inmunizar a la población ecuatoriana es también prioridad de este gobierno. Lo estamos haciendo, el plan de vacunación está en marcha pero necesitamos que acudas tú, tu familia a vacunarte. Así que muchísimas gracias Overno por esta invitación, que tengas un muy buen día y un abrazo a quienes nos han seguido a través de esta entrevista.